Oh Señor, Tú que sabes mi pena Paz que vuelva conmigo, el amor te perdí Oh Señor, yo te ruego y te pido Dame un poco de calma, paz que vuelva hacia mí Paz de hacerme feliz y regresa, pesadilla yo espero de ti Me hace falta tener su cariño, yo sin ella no puedo vivir Me hace falta tener su cariño, yo sin ella no puedo vivir ¡Oh Señor! Oh Señor, yo te ruego y te pido, dame un poco de calma, paz que vuelva hacia mí Paz de hacerme feliz y regresa, pesadilla yo espero de ti Me hace falta tener su cariño, yo sin ella no puedo vivir Me hace falta tener su cariño, yo sin ella no puedo vivir Ay no puedo vivir, yo sin ella no puedo vivir Ay no puedo vivir, yo sin ella no puedo vivir Ay no puedo vivir, yo sin ella no puedo vivir